Me encuentro con Sergio Martínez, uno de los organizadores de esta carrera. Sergio, platíquenos un poquito qué día va a ser y cuántos corredores esperan. Bien, muy buenos días a todos, muchas gracias. La carrera se va a llevar a cabo el día 6 de diciembre, teniendo como inicio y como meta el Colegio Montejo. Esperamos una asistencia de 2.500 corredores, entre alumnos, padres de familia y público en general. ¿Cómo se llama la carrera y por qué la organizas? La carrera fue bautizada como carrera de la Fraternidad Montejista, precisamente porque el Colegio Marisca busca fomentar valores de fraternidad, de unión, de solidaridad, apoyando la causa. Y además vale la pena comentar que parte de lo recaudado de esta carrera irá a dar a la MET, que es la Asociación Mexicana de Esplorosis Tuberosa, una enfermedad que requiere cuidados especiales y programas causados para mejorar la calidad de vida del paciente. Y en esta ocasión nos toca apoyarnos. ¿La premiación cómo va a ser y a cuántos corredores esperan? Bien, la premiación será una sola categoría, baloní femenil, libre, premios a primer, segundo y tercer lugar, pero además persiguiendo el espíritu de familia tendremos un premio para las tres primeras familias sin llegar, con un mínimo de tres integrantes, tendrán un premio especial, reconociendo su esfuerzo y su trabajo en equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!